Música Muchas mujeres excelentes hay en el mundo Más tú, mujer, eres la mejor Muchas mujeres excelentes hay en el mundo Más tú, mujer, eres la mejor Vales más que las piedras preciosas Y yo puedo confiar en ti Vales más que las piedras preciosas Y yo puedo confiar en ti Dios te ayudará a vivir feliz Feliz Dios te ayudará a vivir feliz Feliz Música Muchas mujeres excelentes hay en el mundo Más tú, mujer, eres la mejor Música Muchas mujeres excelentes hay en el mundo Más tú, mujer, eres la mejor Música Planificas tu trabajo Siempre buscas la prosperidad Música Luchas y obtienes lo deseado Y ayudas a los necesitados Música 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 Muchas mujeres excelentes hay en el mundo Más tú, mujer, eres la mejor Música Muchas mujeres excelentes hay en el mundo Más tú, mujer, eres la mejor Música 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 Gracias.